viendo, Jonathan, a Deiber Caicedo otra vez, porque no lo alcanzaron a ver. ¿Quieren entender o quieren ver? Rafa Pérez, a ver, Rafa Pérez, sáqueme el plano, por favor. Bueno, primero un saludo para todos y nada, nada, contento porque estamos en esa recta final con mucha calma, con mucho entusiasmo y nada, dándole fuerza. ¿No te están apresurando? Es decir, ¿los trabajos van planificados o ha sido prematura tu recuperación? No, no, estamos en los tiempos y respetando los tiempos iniciales de mi lesión y nada, estamos tranquilos llevando el plan que se tiene que llevar y obviamente que depende también de cómo lo he afrontado yo. ¿Cuáles son esos tiempos? ¿Esos tiempos de los que me hablan? ¿Cuáles son? ¿Cómo se están regulando? Bueno, mi lesión es dependiendo de evolución, siempre fue así, fue una lesión compleja, hoy, a día de hoy llevamos un poco más de cuatro meses y esperemos que nada, que dependiendo de esa evolución nos vaya marcando el regreso. Ahora estamos en esa recta final y de aquí en adelante es mirar el día a día. ¿Ahora es cuando mejor debes cuidarte para terminar una buena recuperación? Sí, la verdad que bueno, desde mi lesión siempre siempre hemos tenido la disciplina, siempre hemos tenido la mentalidad de darle con todo, siempre lo manifesté después de ese momento que me iba a comprometer aún más por todo lo que por toda la fuerza que había hecho la Junta Directiva por tenerme acá desafortunadamente vivimos esa lesión iniciando y nada, ahora es mirar para adelante seguir fortaleciéndonos tanto física como mentalmente y bueno esperemos retribuir todo ese esfuerzo que se hizo para ayudar dentro de la cancha que fue para lo que me trajeron ¿Cómo usa el equipo ahora para este segundo semestre Rafa en la Copa Libertadores también la Liga que muchos manifiestan que el equipo tiene que salir campeón ¿qué opinas de todo eso? Hay mucha ilusión hay mucha ilusión el equipo está bien la verdad que se hizo una buena Copa Libertadores y ese ha sido el objetivo principal tratar de seguir avanzando y hay que tener los pies sobre la tierra sabemos que es una competición bastante compleja bastante difícil donde están los mejores del continente y en cuanto a la liga sí Junior siempre tiene que aspirar a salir campeón obviamente que tiene que ser con mucho trabajo hemos visto que hay muy buenos equipos entonces hay que prepararse bien ¿Cómo ves precisamente el refuerzo de sus rivales? América se está reforzando muy bien Millonarios con Radamel Falcao García Nacional también trayendo grandes figuras ¿Cómo ves a los rivales y cómo ves la preparación que ha tenido Junior con los refuerzos que han llegado? Bueno, independientemente de los demás equipos de los rivales yo creo que hay que centrarnos en lo que nosotros podamos hacer en cómo iniciar esta pretemporada en exigirnos y pensar de que con lo que se ha hecho no ha sido suficiente y nada los refuerzos que has mencionado creo que van a traer mucha más exigencia eso le hace bien también al fútbol colombiano Los tiempos de recuperación que tanto lo presionan a usted para volver a veces se quiere quizás volver lo más pronto posible pero los tiempos de recuperación que le dicta en cuanto al sentir la sensibilidad de la recuperación en el área lesionada No, no hay ninguna presión la verdad que mi lesión ha ido conforme a los tiempos siempre dependiendo de mi evolución y eso es lo que nos ha marcado de pronto que ya estemos en una etapa final así que tranquilo sabiendo de que de que Vamos a escuchar a Cariaco vamos a escuchar a Cariaco a tratar de escuchar a Cariaco González vamos a ver si tenemos la oportunidad Ah bueno mira Omar Albornoz salieron todos al tiempo mejor dicho Bueno Cariaco parece que no va a hablar ahí vemos a Omar Albornoz también muchachos Omar expectativas para este segundo semestre ¿qué opinión tienes al respecto? Buenos días ¿cómo les va? ¿todo bien? ¿Cómo está el presente? ¿Cómo no? No, hasta el momento estamos intentando llegar a un arreglo porque la verdad yo quiero salir quiero coger un nuevo rumbo ¿Qué le han dicho? o sea ¿en este momento qué le han dicho? No, pues estamos en conversaciones para llegar a un arreglo la idea es que se dé lo antes posible y bueno poder salir de la institución Sí, claro Sí, no es que yo tampoco quiero seguir en el club porque quiero una nueva oportunidad de volver a jugar ¿y dónde el equipo ve la posibilidad que usted le dio? No, hasta el momento no primero tengo que solucionar el tema junio ¿cuándo soluciona eso? Ojalá y sea lo antes posible ¿Cómo califica su paso por el equipo? No no lo considero fracaso solamente fue un proceso donde me dejó mucho aprendizaje y bueno seguir con mi carrera que es lo importante ¿Está tranquilo por esa situación que se está viviendo en el equipo donde no lo quieren? Sí, claro me tiene muy tranquilo porque pues ante todo sé que mis actos y que mis cosas fueron buenas entonces este es el fútbol Omar ¿el Deportivo Pasto le han llamado? ¿le han preguntado algo? ¿le han dicho para poder acercarlo ahí esa posibilidad y que han pensado en Junior en caso tal de que haya sido así? No hablar de equipo en este momento no hay ningún equipo simplemente intentando llegar a un arreglo con Junior para que mi salida sea pronta y bueno poder llegar a algún equipo todavía no tengo ningún equipo no he hablado con ningún equipo no tengo ninguna propuesta ¿qué propuso Junior y qué propone usted para salir? No, no o sea el arreglo es poder salir ya ambas partes queden tranquila y que sea un arreglo justo no exijo ni que ellos ganen ni que ellos ganen que todo sea lo justo para los dos ¿cuándo se pudo mantener un buen evento con el equipo? ¿hay un momento parejo en un campeonato para poder tener una muestra destacada como las hizo en el Torima por ejemplo? Bueno yo creo que el jugador se le mide si le dan oportunidad de pronto me faltaron un poco más de oportunidad no lo juzgo tampoco me trabajé como un profesional si las cosas no se dieron no fue por falta de voluntad ni por falta de amor a este deporte ni al equipo simplemente las cosas no se dieron y listo ¿en qué momento no se le dio la oportunidad Omar tal vez con algún entrenador de los más recientes el profe Reyes el profe Bolillo ¿quién siente que tal vez no tuvo confianza en usted? No, no aquí mencionar nombres no es lo adecuado pienso que tuvo un semestre donde no se me dieron minutos y bueno puede pasar aquí en este equipo y en cualquier otro ¿qué decirle a Lincha entonces Omar de su paso por el equipo? Señor ¿qué decirle a Lincha por su paso en el equipo usted siente que no fue un fracaso pero algunos aficionados tal vez esperaban un poco más de usted o sienten que poco hizo a lo largo de estos años acá en el conjunto barranquillero bueno yo pienso que esto es un deporte y a mí yo no lo siento como un fracaso porque si no hubiesen miles de jugadores fracasados para mí no los hay siempre es una etapa de aprendizaje donde se enseñan cosas donde se aprenden cosas y si en un equipo no se le da a un jugador pues se le puede dar a otro entonces ¿por qué fracaso? siempre es aprendizaje ¿por qué no arreglo antes y tener que llegar en este momento para decirme ¿me voy? pues es muy barrilante las palabras de Omar Albornoz a todos mis amigos ingenieros de energía a todos mis amigos ingenieros de pilas claro que hay un power bank lo que pasa es que cuando Sergio tiene micrófono está utilizando el el ingreso por ahí pero explícame lo de Omar Albornoz que yo no he podido entender mis actos fueron buenos mis actuaciones fueron buenas no veo Omar Albornoz increíble yo la verdad la verdad es que no puedo creer que un jugador de fútbol diga mis actuaciones fueron buenas yo sinceramente sinceramente él no puede decir fue un fracaso por favor es que la autocrítica yo creo que esta entrevista con Omar Albornoz entregó un poco un parte de tranquilidad a la gente cuando él dijo yo me quiero ir de acá yo me quiero ir de acá el junior quiere que yo me vaya de acá también pero decir que mis actos fueron positivos y mis actuaciones buenas y me faltó la oportunidad en el junior no a mí me parece un descaro total y ojalá Omar Albornoz se vaya del junior y quede como un mal recuerdo como un mal recuerdo porque es que eh ni para eso decir que se equivocó yo no lo puedo creer ¿sabe qué? eso es un descaro total ¿cómo así? ¿qué oportunidades? lo llevaron hasta el último partido de la Copa Libertadores en Brasil lo llevaron jugando contra Botafogo jugó también los otros partidos el año pasado y el año antepasado se le dieron 200 oportunidades lo pusieron por izquierda por derecha con perfil cambiado un día se le acabó la cancha y siguió corriendo por allá no hombre Albornoz no por favor la autocrítica no la tuvo nunca pero decir que tuvo buenas actuaciones cuando estuvo totalmente metido en problemas de indisciplina con videos con fotos bailando de rumba metido allá bailando champeta en Cartagena no puede estar diciendo que sus actuaciones son buenas es un descaro y ojalá no se ponga más la camiseta del junior ojalá no se ponga más la camiseta de este junior yo no puedo creer yo la verdad que no puedo creer yo pensé que iba a haber como una autocrítica si me equivoqué lo mejor no lo hice yo la verdad yo no lo puedo creer yo quedé yo yo quedé en shock en shock que bacano ganarse ese billetico y decir que hizo bien las cosas increíble con qué cara fue a decirle a la gente eso hombre Jonathan yo te voy a pedir mi amigo por favor búscate ese clipcito para indignarnos otra vez por una segunda vez porque es que yo no puedo creer que este señor haya dicho eso yo no lo puedo creer yo aquí no lo puedo creer hombre si usted tuvo una mala etapa dígala dígala que la pasó mal pero para ser jugador de fútbol es un excelente actor la verdad para ser jugador de fútbol es un excelente actor ¿sabe declarar? ¿sabe? sí, por favor no, no quiero dar nombres pero no se me dio la oportunidad bueno padre tuviste a Arturo Reyes al Bolillo Gómez a Juan Cruz Real a Arturo Reyes otra vez ¿cómo así? Dios mío santo ¿usted sabe por qué yo no voy a hacer ruedas de prensa y ese tipo de de entrevistas? porque yo enseguida voy y contrapregunto y le digo ¿cómo así que sus actuaciones son buenas? y se forma un ripi-rafe yo por eso Sergio Vargas allá mejor mejor allá donde está la verdad pero yo no lo puedo creer no lo puedo creer tiene la entrevista de David Caicedo mi querido Jonathan porque la gente me está pidiendo la entrevista con el jugador que a mí me dio la sensación que se va a quedar en el Junior especialmente para los que no saben que duró tres horas allá metido tres horas duró metido en las oficinas del Junior y para mí se va a quedar no lo sé no lo sé no lo sé ahora toca hacer una buena pretemporada no lo sé pero la gente quiere saber si está ¿me quiere quedar en Junior? no sé no sé no sé no sé no sé la verdad no sé no sé no sé no sé quiere quedarse en Junior quiere quedarse en Junior ¿qué mensaje le da? usted David en esta situación o sea ¿de qué depende? si no la puede aportar a otro su petición si yo ya yo ya di mi palabra ya ¿su palabra es Junior? si yo ya le di a ellos ya ellos ya saben lo que yo quiero pero al final no depende solo de mí ¿qué es lo que usted quiere? no ellos ya lo saben no puedo decir más ¿hay oferta de otro equipo en Colombia? eso se dice también no lo sé no tengo idea la verdad ¿qué busca Bacube? recién vuelvo de vacaciones estaba sin internet yo lo vi como emocionado ya yo dije lo que quiero y su prioridad de Junior yo veo un jugador a distinta de Omar Albornoz que la prioridad de David Caicedo es querer quedarse en Barranquilla la verdad en serio yo creo que sí yo creo que sí a ver